Que saque tiempo para ti y no el que le sobra. No tengo tiempo, una de las frases que usamos para justificar el nacer. Todos tenemos tiempo para utilizar, la diferencia está en la inversión que le damos. No se trata de tener, sino de querer invertir el tiempo que tenemos en algo o alguien. Cuando algo te gusta, haces lo que no está en tus manos por desarrollar eso que quieres hacer. Un negocio necesita para funcionar que le inviertan dinero y tiempo. El tiempo es una inversión necesaria si se quiere lograr un beneficio en cualquier tipo de proyecto. Y eso incluye la relación en pareja. El esfuerzo de dedicar tiempo revela la importancia y el valor que le damos. Y sí, él o ella tiene muchas cosas que hacer y tú le apoyas, le ayudas. Haces todo lo que necesite. Estás pendiente de sus triunfos y sus fracasos y los haces tuyos. Pero esa persona no te incluye, no te celebra, no te presume, no te sientas mal. Lo estás haciendo genial, solo que a quien le dedicas tu tiempo no lo valora. Aunque tenga otras cosas que hacer, tiene que sacar tiempo para ti, porque si no la relación se daña, debido a que le da más prioridad a otros asuntos por encima de ti, su pareja. Si empezaste un proyecto de pareja con alguien, si realmente quieres a esa persona y quieres estar con ella, ¿por qué dejaste de darle tu tiempo? No dejes que lo urgente le quite el lugar a lo que es verdaderamente importante. ¡Gracias! ¡Gracias!